Hola muy buenas a todos les quiero mostrar el nuevo mapa de inferno este es el nuevo mapa no está disponible todavía esto es una beta vamos a ver si dentro de unos segunditos que serían 3 2 1 lo recorremos este mapita tenemos dos salidas antes se podía salir por acá que era por b pero es como todo más estrecho después podemos ir por esta sola salida lo que hacía muchos se encerraban ahí pues saben que era muy difícil acceder pero esto que antes no se podía esta puerta nueva ahora sí se puede pasar por ahí después tenemos la zona de medio había una ventana acá creo que jugaban inferno se deben acordar que tenía barrotes ahora no ahora se puede disparar muy bien porque y encima se puede acceder mucho más rápido acá vas por la escalera acá y boom saldas tenés que ir todo rápido no? a ver ahí esta no bueno fue ahí es algo así no me salió ahora después tenés la zona de medio la zona de medio le hicieron mucho más estrecha es muy difícil es el único lugar donde puedes esconder es acá y se te sigue viendo la pistola un poco te pones así se sigue viendo la pistola y es muy estrecha entonces tenemos esto que no se que significa voy a mostrarle mi grafiti esa después esta zona sigue igual pero también se puede ver antes estaba mucho más oculto esto estaba más oscuro y esta es la zona de ct tenemos muy buena zona acá de ct podemos apuntar acá mucho mejor es mucho más agrandado no estrecho así que eso muy bien capo por eso después acá ya acá se complica lo de la fuente lo seguimos teniendo los peces todo igual si la zona de oscuro más o menos bueno qué quiere este planta de planta después esto que acá había una puerta ahora antes la gente se gusteaba acá para ver los que venían para por banana y no pueden hacerlo en zona de construcción también parece una iglesia pero acá está muy bueno para tirar una granada y en punto eso sí después vamos para el otro lado a ver mientras eso explota vamos a pasar por acá vamos a seguir recorriendo el infierno o el infierno bueno y después esta zona que es el punto de edad muy pero muy pero muy abierto esto es lo que era cementerio tenés opción acá para tirar es como que todo más abierto y más posición para tirar no sé cómo explicarles acá también abrió esto ya estaba antes lo modernizaron todo igual la verdad que lo modernizaron todo como lo estoy viendo después ahí que tenemos como ah y adentro en una casa ahora si se lo llevo a enseñar vamos a comprar una aquí está si se lo llevo a enseñar les digo no vení te sigo seguime eh te sigo le dije seguime vos bueno después tenemos la zona de conducto acá miren esto este es muy lindo como la vieja Italia digamos a esto si de tirón podemos pero ah que pasa acá en el conducto hay un puto caño que no nos deja pasar tenemos que seguir caminando y ahí salir igual siempre la mayoría de la gente iba agachada después acá también ves el vp que se pone acá o que se posiciona en medio de parte de terror se huela a todos los ct si sabes usar bien el vp te huelas a todos los ct si te piquean obviamente y el tema de las casas ahí está las casas miren las casas como ven muy pero muy diferente al mapa anterior de inferno después dicen mucha gente yo escuché que comentaba que acá se podía ver no a una persona no se podía ver a la computadora ejecutando el 1.6 el ccou 1.6 el ccou el counter si si el ccou también no me trabe ya la zona esta no se puede acceder y acá miren un poco el paisaje la verdad que me gusta este mapa es más moderno acá la verdad que lo felicito a CSGO o digamos al counter porque hice un mapa más abierto y no tan cerrado como el inferno el inferno era muy cerrado se se encerraba mucho defendían demasiado había mucha diferencia pero bueno ahora parece esto que es un tanque ¿no? si había mucha diferencia en este nuevo mapa bueno lo vamos a dejar acá a ver si llega a plantar vamos no, no llego bueno ya saben suscribanse al canal compartan este video con sus amigos pongan me gusta y adiós chau 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 rock